Hola, soy el reportero del desierto y nuevamente me encuentro aquí en Latrina, o en Latrinidad, municipio de Aramberri, Nuevo León. En esta ocasión me trasladé, pues como siempre, también viajé dos cuatro o cinco horas y hoy lo hice solo. Hoy vengo sin equipo, agarré a alguien, bueno, vengo sin equipo de colaboradores, agarré a alguien extra o a alguien de aquí de la comunidad. Quiero que me le dé unos afoques ahí al techo, este techo que siempre les presento, y no porque no los conozcan, sino porque siempre he dicho que el gobierno del estado ha hecho obras y las ha hecho bien. Aquí en Latrina se hacen unos bailes, pues muy buenos, me ha tocado estar en algunas ocasiones en los bailes de aquí, pues se hacen buenos, bueno, como en toda comunidad. Hoy me gustó grabar aquí porque la cancha es como que es eco, la voz resuena, ahí está. Estamos enfocando la casa de los cuates, que no sé cómo se apelliden, ¿cómo se apelliden los cuates? López, López qué, López qué, López Espinosa. Ahora, ellos están arreglando una moto, este, se les ponchó, o están cambiando una llanta, una cámara, yo no sé qué están haciendo exactamente, pero, pero ahí están trabajando. Y no quieren salir ante la cámara porque se agachan. ¿Sí salen? Ahí está. Oigan, de la carro también, mire, una foque. Estamos dando afoques y acercamientos. No se va a quebrar. Claro, claro que no se quiebra. El que está aquí, el que está aquí era mi colaborador, pero ya se casó y se quedó en vallesillos. Y ahorita lo agarramos de la milpa y lo trajimos escondido, a ver si no le va mal con la mujer. Pero bueno, la mujer tiene que entender que los amigos vienen de montar y a visitarlo, y pues, pues tenemos que sacarlo de ahí. Bien, este, vamos a dar unos afoques por aquí lentos, lentos y con acercamiento. ¿Quieres salir de la cámara? Permítame, déjenle un acercamiento. A ver. ¿Dónde está? Ok, me llaman, que es que así se hace, voy a hacer la sección de así se hace. Este, aquí una señora voluntariamente nos llama a que la grade, para que en la sección de así se hace, pues, está haciendo queso. Buenas, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien, también ando aquí, grabando, ando grabando. ¿Su nombre, por favor? Cenorina Espinosa Limón. De aquí, de Latrina. De Latrina. La mamá de los cuates. Sí. Orgullosamente. ¿Y qué tiene ahí? Es el requesón ese. Es el queso. Ah, es queso. Ándale, qué bueno. Órale. Y luego, a ver, explíqueme, ¿cómo se hace el queso? Ah, pues, primero le ponemos sal a lo que es el aro y luego echamos el requesón, lo aplanamos y ya unos cuantos minutos, así como estamos, y luego ya se hace el queso. Oiga, yo pensaba que esto era como pasitas de menudo, pero es una garra, ¿verdad? Es una servilleta. Ah, claro. Bueno, estamos en la casa de la familia de los cuates, la familia López Espinosa. López Espinosa. Bueno, pues quiero llevar videos cortos porque no quiero hacerlos tan fastidiosos. Estoy aquí en Latrina. En Latrina, municipio de Alambera y Nuevo León. ¿Y ustedes de Amaro, de Baicillos? ¿De Amaro? De Baicillos. Bueno, pero Baicillos se pertenece a Amaro. ¿Por qué es Anexo Amaro? Estamos aquí en su cocina de la señora. Y como las cocinas de acá de Latrina y de todos los ranchos del sur de Nuevo León, pues tiene su fogón. Ahí están los tizones. Le llamamos tizones acá. El comar. No, no es el comar, es una tapa. A ver, el comar, ándale, era lo que yo buscaba, el comar de barro. Es el comar de barro. Es el comar de barro. Donde las tortillas salen esponjadas. ¿Qué cree que como que ya me estoy pareciendo a... al otro, a la competencia? Pero yo estoy en la sección de... Así se hace. Así se hace el queso. El queso lo aplana hasta que le sale todo el suero. Luego que hace todo el suero, lo quitan de ella otra vez para que no lo absorba. ¿O qué? En otra charola. Y nos va cambiando de charolas. Para poder dejarlo así sin tanto suero. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos, pues. A ver, el bebé. Saluda a la cámara, bebé. Hazle así. Hazle así. Está asustando con el reportero del desierto. Tiene razón. El reportero del desierto habla muy recio. Y no quiero hacer los videos tan largos. Me voy a despedir. Pero con resonancia. Me voy a despedir, pero con resonancia. Porque aquí suena. Voy a darle un afoque a la capilla. A la iglesia. Y voy a dar otro afoque allá. Ahorita voy a ir allá. Allá. Arriba aquí el tinaco. Por eso le voy a dar el afoque. El afoque. Ahí voy a salir ahorita. Ahí voy a ir. Ahí. Ahí voy a estar ahorita. Allá. Voy a subir a aquel tinaco. Para poder grabar. Y llevar imágenes. Y afoques. Y yo. Desde acá. Con fondo de tinaco. O con fondo de tanque. No sé cómo le llamen. Un depósito. Desde acá. Soy Fernando Leija. Soy el reportero del desierto. Ustedes ya me conocen. Saludos. Gente de Estados Unidos. Saludos. Canadá. Saludos. República Mexicana. Saludos. 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 Ayuradí. No.